¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en el sector de Puerto Caimito Un lugar bien alegre donde a la gente le gusta mucho el dancehall Por eso decimos hacer ese video por acá Así que estén pendientes de lo que viene para las calles Italia en Somali, Duboski, Dudley, West Coast Esto se llama Loco West Coast ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente eso fue todo lo que sucedió en el detrás de cámara Del video de la canción del Minuto Novena O sea cual es a Loco Fefo La que trampó Carnaval de Palabas Así que ya tu sabes La Flow Internacional ¡Uss! ¡West Coast! ¡Máxima bandera! Wicked y Taneshomel en la casa Mi gente Esta fue la grabación de mi video Loco Fefo Algo nuevo que viene para la calle esta semana No se lo pueden perder Búsquenlo en The Flow ¡Loco Fefo ¡Loco Fefo ! Gracias.